Luz y sonido, muchos. Tiene en tu boca vejísimos destellos de luz en su mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Se devuelven tus cabellos, tu valor va a hacerte amar. Tu cuerpo es una copia de luz en su mirar. Te pillan las luches cuando deben pasar. Te pillan las luches cuando deben pasar. Tiene en tu boca vejísimos destellos de luz en su mirar. Y en tu boca vejísimos destellos de luz en su mirar. Tu cuerpo es una copia de luz en su mirar. Te pillan las luches cuando deben pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un distinto cantor. Y en tu boca vejísimos destellos de luz en su mirar. Y en tu boca vejísimos destellos de luz en su mirar. Luz y sonido. Muchos.